El cliente se da cuenta que este desgraciado las utiliza para tomarles fotos pornográficas. Obviamente se van 100 mil dólares a la basura. Ahora el cliente de la obesidad no quiere la campaña porque tiene los mismos modelos de la pornografía. Estoy aquí para demandar a David. Es mi socio en un estudio fotográfico que teníamos los dos. Lo que yo estoy exigiendo es que se me regresen 100 mil dólares y que se venda el negocio. A mí me contrata una agencia de publicidad. Resulta que nosotros hacemos las modelos, que el señor las utiliza y el negocio se convierte en un estudio de pornografía. De arte, doctora Polo. De pornografía. ¿Es pornografía, por favor, David? Es de arte, doctora Polo. ¿Cómo dices? David, cállate, por favor. No sigas interrumpiéndome porque es que no estoy entendiendo lo que él me dice y tú complicas mi falta de entendimiento, por favor. Me da coraje que este señor. Pero espérate entonces un momento para que me expliques claramente cuál es tu indignación. Consigues un contrato para una campaña publicitaria en contra de la obesidad. Empleas a cinco modelos que iban a participar en esta campaña. Es así. El cliente se da cuenta que este desgraciado las utiliza para tomarles fotos pornográficas. Obviamente me rompe el contrato porque ¿quién queda mal? Yo. Porque soy el que firma, el que da la cara y el que ofrece el buen trabajo a ella. Entonces, obviamente se van 100 mil dólares a la basura. O sea, porque ahora el cliente de la obesidad no quiere la campaña. No, no le interesa, por supuesto, doctora. Porque tienen los mismos modelos de la pornografía. Imagínense, las mujeres estas que íbamos a ocupar con las t***as de fuera, la t***a de fuera. ¿Tiene alguna evidencia? Claro, sí, sí, doctora. Tengo fotografías. Puro arte, ese es arte. Cállate, no digas estúpida. En París, en toda Europa. ¿Por qué en Estados Unidos no? En Los Ángeles. Qué tontería. Mira, mira. Esas son las maestras, esas son las nutriólogas. En unas fotos donde están amarradas, pero están desnudas, bondaje, eso es bondage, amarradas con sogas, etc. ¿Por qué utilizaste a las mismas modelos de las campañas de la obesidad? ¿Por qué no pensaste y dijiste, uy, déjame usar otras modelos porque estas están en lo de la obesidad? Y si la gente de la obesidad ven a esta misma mujer, porque mis clientes escogieron esas modelos y porque mis clientes no tienen exclusividad. Ese tipo de arte, sí, porque es un arte, y las modelos no son exclusivas. Si yo les digo, quieren generar más dinero, hay ese tipo de trabajo. Ellas accedieron. Quieren, aceptan, aquí no se les va a hacer ningún daño. Perfecto. Yo no las estoy violando ni nada. Ya, perfecto. Yo soy quien realizó el contrato para la campaña de publicidad, mi agencia, con el estudio fotográfico del señor Mauricio. La campaña está dirigida especialmente a los niños y a los adolescentes. Y encontramos de pronto que todo esto se ha ido al traste. Porque en páginas pornográficas, en páginas donde todo el mundo sabe lo que va a buscar, encontramos a las mismas modelos que personalizaban, maestras, el cuidado de los niños, las nutricionistas. Por eso le estamos reclamando que nos devuelva los 100 mil dólares que se emplearon para la campaña. Yo estoy de acuerdo, doctora, totalmente de acuerdo. Ahora, enséñeme usted, por favor, el contrato que se firmó. Exacto. Él tiene el contrato, doctora. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? Nadie está en el contrato. No, por las vacaciones que se toma con las modelos. Por favor, tenía comunicación con todo el tiempo. Eso pasa, que no haya comunicación. Si a mí no me dice nada, yo no sé nada, él tiene que pagar. Yo soy un intermediario conmigo, ni la conozco, yo ni la conozco. A mí no me cobran nada, por favor. Yo ni la conozco. No me conoce, pero me va a escuchar. María, no, usted no le va a decir nada al demandado. La conozco. ¿Usted alguna vez lo vio a él? No. ¿Usted se reunió con él? Con Mauricio. Ah, pero usted nunca se reunió con él. Con Mauricio como director del estudio. Ah, bueno, ok. Pero bueno, me dirijo usted. No, 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 me lo acribilla él. Somos 50% de los ministerios. Porque él, si usted no lo conoció y se reunió con él, y aquí nadie me ha traído el contrato donde se pide la exclusividad de estas modelos, entonces aquí no hay nada. Exactamente. No tienes prueba de que le dices contrato, le dijiste que estas modelos son exclusivas, no podemos utilizarlas para más nada que esto. El que tiene negocio, que la tienda. Tu testimonio nada más. Y no hay contrato de que las modelos tenían... Y las fotos. La foto que tú me has enseñado, no me dicen nada. No me dicen nada, porque si tú no tienes un contrato que te pedía la exclusividad de estas mujeres, y no tienes prueba de que le informaste a tus ojos, y me dicen, mire doctora, aquí está el contrato que él también firmó. Te vas a poner a trabajar ahora sí para pagar. Dile a doctora Silvina Bermonte que pasa. Porque ni vas a pisar a Estados Unidos ya. Muchas personas consideran estas fotos como pornográficas. Son pornográficas estas fotos. Si vemos que es pornografía, la pornografía remite a este tipo de fotografía o de cine, que el objetivo de la pornografía es la excitación sexual. Bueno, en esta fotografía que estamos viendo... Excelente. Pero ahí, bueno, ¿cómo la interpretaría usted? Yo podría... Es decir, desde mi punto de vista, yo puedo mirar esa fotografía, a mí particularmente no me produce nada. Pero siempre conoce... Hay todo un público que tal vez consume este tipo de fotografía. La pornografía, básicamente sabemos que lo que hay es una des-subjetivización. Es decir, no hay sujeto, no hay relación. Cuando hablamos de bondage, de alguna manera hablamos de que hay un sumiso y uno que controla. Hay una relación en el bondage. Entonces, si usted me vuelve a preguntar, ¿es pornográfico? Desde mi mirada no es pornografía, es erotismo. ¿Lista para hacer la decisión? Mauricio, eres muy mal negociante. Así es. Y eres muy mal socio. Porque si viajas tanto y necesitas tanto estar fuera de Estados Unidos, es tu obligación, ante todo, mantener una comunicación amplia y concreta con tu socio de las cosas que tú estás tratando de promover en tu negocio y de los contratos importantes como era el de esta señora. ¿Era tu obligación llamarle la atención, hacérselo bien claro, ponerle una alerta que te firmara dicho contrato y te dijera, ah, estas modelos no me las utilices para nada? Se las pasaron el cocobongo al señor. Decisión del caso. Se vende el negocio, porque ustedes no pueden ser socios, no sirven para nada como socios. Se dividen las ganancias del negocio a la mitad, pero los 100.000 dólares son tu responsabilidad. ¡He dicho caso cerrado!